Hola, bienvenidos, bienvenidas todas y todos al nuevo taller que vamos a hacer hoy día. Soy la profesora Valentina Tapia y hoy día vamos a ver la clase de respiración. Vamos a dividir la clase en la identificación de nuestra respiración, en la activación de nuestra respiración y luego formas de relajación con nuestra respiración. Dentro del teatro es muy importante nuestra forma de respirar porque implica mucho también la voz, implica mucho también el trabajo físico que hacemos, entonces es muy importante que la ejercitemos. Para comenzar identificando nuestra respiración, necesito que busquen algún lugar en su casa en donde puedan estar cómodos y cómodas, ya sea una cama, ya sea el suelo, donde puedan estirarse completamente y donde puedan cerrar sus ojos. Vamos a partir respirando solo por nariz y una respiración muy tranquila y pausada. Entonces cuando se encuentran en esta posición, vamos a identificar qué parte de nuestro cuerpo se va a inflar. Si se levanta nuestro pecho al momento de respirar, si se levanta nuestro abdomen, nuestra guatita al momento de respirar, o si se levanta acá la zona de los costados, las costillas al momento de respirar. Después de esta identificación, vamos a hacer unos ejercicios para trabajar distintos tipos de respiración. Va a ser la respiración alta, que va desde aquí hacia arriba, y la respiración baja, que comprende desde nuestro, un poco más al final de las costillas, hacia abajo. ¿Ya? Vamos a partir con los ejercicios de respiración alta. Aquí te lo voy a mostrar. Vamos a conseguir alguna tapita o algún objeto que sea liviano y lo vamos a poner sobre nuestro pecho. Vamos a respirar intentando llevar todo el aire que nosotros vayamos absorbiendo con nuestra nariz hacia la zona donde está la tapita, nuestro pecho. Y vamos a intentar levantar la tapita y bajar la tapita. Para el ejercicio de respiración baja, vamos a poner la misma tapita o el objeto en nuestra guatita, un poco más, dos deditos de arriba del ombligo, y vamos a intentar inflar, como si fuera un globo, nuestra guatita, y levantar esta tapita. Este ejercicio es mucho más complejo, porque no estamos acostumbrados a respirar con la parte baja de nuestro cuerpo. Ahora que ya identificamos la forma en que nosotros respiramos, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la de activación. Para eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que necesitamos los siguientes materiales. Vamos a necesitar primero un recipiente de agua o alguna fuente o contenedor. Vamos a llenarlo de agua hasta la mitad. Vamos, si necesitan ayuda en este paso, porque para que no se les derrame, pueden pedir la ayuda a un adulto. Tenemos que tener en consideración que tenga la mayor superficie posible, o sea, que sea lo más ancho y largo posible. Después vamos a ocupar una tapita de botella, que ustedes pueden sacar de su cocina. Vamos a ocupar una bombilla, de las que vienen en los jugos. Y vamos a ocupar algún objeto, en este caso yo ocupé saleros, de un material que sea pesado y que no flote. Tienen que ser, ojalá, cinco objetos, dependiendo del tamaño. Si son parecidos a este tamaño, les recomiendo cinco, porque van a ser los obstáculos en nuestro cuerpo. Como es una actividad que considera líquido, les recomiendo hacerla en el patio o en algún lugar donde pueda mojar. Y considerar toalla ropa. Posiciona los objetos adentro de la fuente, haciendo una especie de laberinto, por donde pueda pasar la tapita de la botella. Posiciona la tapita que será tu barquito, al inicio de la fuente. Al final de la fuente, haz una pequeña marca que va a ser tu meta. Inhala profundo y con la bombilla, sopla tu barquito hasta llegar a la meta. También puedes hacerlo sin bombilla, pero siempre recuerda ocupar tu respiración baja para guiar a tu barquito. ¿Qué tal les funcionó? Ahora ustedes pueden jugar con diferentes personas en su casa y hacer algunas competencias también para ver cuánto se demora en llegar el barquito subjetivo, cómo lo dominan, pero siempre teniendo mucha conciencia de la respiración de abajo. Siempre teniendo mucha conciencia de intentar administrar el aire, de intentar que nos alcance desde el principio de nuestro viaje hasta el final de nuestro viaje. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, la activación. Para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja blanca, un plato o algún molde que nos sirva para hacer un círculo, una bombilla, las que vienen con los jugos, unas tijeras y algún pegamento o scotch. ¡Gracias! 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 Y ahora a jugar! Sopla la pelotita que está dentro de nuestra pipa y luego intenta atraparla una vez que vuelve. Intenta atraparla la mayor cantidad de veces posible. Recuerda siempre tener la respiración baja, inflar la gotita y soplar fuerte. Esto va a hacer que vayamos despertando todos los músculos de nuestro cuerpo y trabajemos con el diafragma. Ahora, para finalizar, chicos y chicas, vamos a hacer actividades de relajación. Para eso es muy importante, nuevamente, que busquemos un lugar en la casa donde podamos estar tranquilos y tranquilas, en donde podamos acostarnos y podamos tener todo nuestro cuerpo extendido. Vamos a partir con el siguiente ejercicio que les voy a mostrar ahora. Para este ejercicio vamos a trabajar con la respiración baja. Vamos a inhalar en cuatro tiempos, mantener en cuatro tiempos, y exhalar en cuatro tiempos. Inhalamos en cuatro tiempos, inflando nuestro abdomen, mantenemos cuatro tiempos y exhalamos en cuatro tiempos. La idea es que puedan repetir esto la mayor cantidad de veces posible, manteniendo y preocupándose de mantener todo el cuerpo sin ninguna tensión, concentrando toda la tensión en la respiración. Para la siguiente actividad vamos a ocupar dos tipos de respiración, alta y baja. Vamos a conocer con la respiración baja, inhalando, y luego la respiración alta. Luego exhalamos con baja y luego exhalamos con alta. Repetimos esto y la idea es que podamos estar también lo más relajado posible y hacer una especie de onda de ola con nuestro torso. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido ejercitar ustedes también, que hayan podido realizar las actividades en su casa y de que practiquen esta respiración para que después ustedes puedan hacer mejor la actividad en su casa, puedan dominar mejor sus emociones con nuestra respiración, que puedan cantar mejor, hablar mejor, si es que a ustedes les cuesta, de repente el canto también es pura respiración, que puedan empezar a trabajar también herramientas teatrales a partir de la respiración. Así que les doy muchas gracias por haber visto este video chicos y chicas, un abrazo enorme y que estén súper bien.